Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, rata de túnel, en Mass Effect 3, Legendary Dition. Para conseguir el logro o trofeo, tendremos que sobrevivir al enjambre. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta completar la misión Prioridad Surkes. Al completarla, se iniciará automáticamente la misión Travesa Tikano Equipo Krogan, y tendremos que completarla antes de iniciar la misión Prioridad Tuchanka. Al final de la misión tendremos que tomar una decisión, pero esto no influye en conseguir o no el logro o trofeo. E.D., ¿hay más información sobre la situación? Yo recibí confirmación que tu equipamiento ha llegado a la superficie del planeta. Un grupo de commandos de Krogan llamados Arlac han realizado pruebas iniciales. Bien o escucho. ¿Qué más, Edie? Estás buscando a Krogan... Los actos están regresando. Ellos estarán regresando. Lo que quieras hacer, hazlo rápido. Copy eso. Nosotros sufrimos. ¿Qué diablos? Sonido. ¡Solido! ¡Solido! ¿Qué es? Corrupción. Un monstruo. ¿Cómo es posible esto? I destruí la última rachniña que me despede. No soy la reina. No soy la reina. No soy una rachniña rachniña. Solo. Un monstruo, un monstruo, para hacer un hijo de niños, un hijo de niños que se abren. Los Reapers crearon este... este criador para hacer un armado de Ragnar. Los niños, no, yo soy libre. No pueden escucharme. ¿Cómo los Reapers hicieron su propia Queen? Cut pieces from beautiful children bent and twisted into face. Yo, los reújo a estos escuelos, los reújo. Los reújo, los reújo. Los reújo a los reújo, para luchar contra la guerra. No pueden hurtar más de ti, ¿entendes? Sí, yo lucharía con los reújo. ¡Suscríbete al canal! Copy that, Dag. Is there any hope for your children? No. No. They only scream. We all suffer. If I create new children, maybe they could listen. Just kill them all. Put them out of their misery. I will kill them. Come, release me. I will destroy the machines. Release me. Commander, we got hostiles. If we stay here, Arlac Company dies. Change of plans. Arlac Company buys her time to escape. Dag, get back here and lead us out. Commander, I'm leaving my team and falling back. Shepard. That's an order. She's too valuable an asset to lose. Come on back and get us out of here. ASAP. ASAP. Haaha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!